Un ratito, un ratito, chicos. Yo voy a dar la introducción para que yo te invito para que inicies. ¿Ya, hija? Bien. Bien, chicos. Vamos a iniciar nuestra clase de religión. Vamos a encomendar nuestro trabajo de hoy a nuestro Padre Dios. Y vamos a dirigirnos a Él y a nuestra Madre también a través de nuestro Arcángel San Gabriel. A través de esta oración voy a pedirle a Priscila para que nos ayude. Adelante, Priscila. Oración de San Gabriel. Dios y Señor nuestro, imploramos tu clemencia para que venga conocido tu encarnación. Por el anuncio del Arcángel San Gabriel, por el auxilio suyo, consigamos también sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Priscila. Bien, entonces vamos a empezar nuestra clase. En esta parte, chicos, les voy a pedir, por favor, suma atención, ya que sigan sin distraerse en la clase, porque vamos a argumentar, vamos a, a ver, fundamental, cuáles son nuestras razones para creer en la resurrección de Jesús, ya. Así que atentos, por favor. La semana pasada hemos hablado, sí, del hecho, de este hecho importante, de este hecho salvífico, que es la resurrección de Jesús, que viene a ser la, el, el hecho central de todo, el, de toda la historia de la salvación, y por lo tanto, viene a ser también el centro de nuestra fe, ya. Porque es, es, es el hecho que ratifica, que garantiza, que nos muestra, nos indica, nos demuestra que Jesús realmente es el mismo Dios. Confirma su divinidad, ya. Si no, pues, si no, pues, si no, Jesús, si Jesús no hubiera resucitado, pues, hubiera quedado, pues, como, eh, una, una persona ejemplar, un maestro en moral, en ética, eh, un profeta, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Muy bien, chicos, entonces, acá tenemos, acá tenemos las, eh, las razones, ¿no? Acá dice, eh, prueba número uno, el, prueba, la prueba número uno, ¿qué cosa es? ¿Cuál es? El sepulcro vacío. No está ahí, ¿ya? Y dice acá, no está aquí. A ver, Facundo, te voy a pedir, por favor, que leas el primer texto, o de una vez los dos textos, el que está en amarillo y el que está en azul. Adelante, Facundo. Facundo, ¿estamos allí? Facundo. A ver, ¿puedes escucharme, Facundo? ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí? Ya, a ver, yo lo voy a leer. Ya, la tumba estaba patrullada por dos guardias, ¿no? Por 24 horas. La piedra pesaba dos toneladas y, sin embargo, la piedra fue movida y el cuerpo de Jesús había desaparecido. Si el cuerpo de Jesús estaba en otro lugar, sus enemigos hubieran rápidamente expuesto la resurrección como un fraude. No hay registro de algún historiador o un testigo ocular que haya visto, haya visto el supuesto cadáver de Jesús. Ya, los fundadores de todas las, a ver, dice acá, los fundadores en todas las religiones del mundo murieron y sus tumbas se convirtieron en grandes mausoleos. Los grandes lugares de adoración donde sus restos fueron enterrados, como Mahoma, Buda, Confucio, etc. Ya, chicos, a ver, lo que nos está diciendo qué cosa es, de que el sepulcro efectivamente estaba vacío. Vamos a ponernos en el caso de que, a ver, si hubieran, si hubieran realmente haber retirado, este, robado el cuerpo de Jesús, los apóstoles, pues ellos mismos hubieran quedado como una, como mentirosos, ¿no es cierto? Ya, esa es la primera gran prueba de que Jesús realmente resucitó. En el mismo hecho, chicos, el mismo momento de la resurrección, nadie lo ha visto, nadie lo ha visto, ¿ya? Bien, a ver, segunda prueba. A ver, Micaela, ayúdanos, por favor, con la segunda prueba, prueba número dos. Lee, por favor, los relatos de los tres testigos oculares, o de los testigos oculares. Adelante, Micaela. Sigue, hija, el verrecito más. En el asunto de la resurrección, hubo no solo dos testigos oculares, como exigía la ley, y vieron, y que vieron a Jesús, a Cristo Jesús más bien. Hubo cientos de ellos que lo vieron físicamente caminar y andar como si nada hubiera pasado, y esta experiencia viva hizo que cesara su luta. Encierro y miedo, y salieron a anunciar que él estaba vivo y que estuvieron con él más de diez veces. Y ellos escribieron, que comieron con él, que él les mostró sus manos y pies, y les dijo que lo tocaran. Veamos, veamos dónde está el registro de esto. Gracias, Micaela. A ver, chicos, ¿qué nos está diciendo acá? En el Antiguo Testamento se dice que ante un hecho que había que deliberar, ¿no?, ver, tal asunto, se requería mínimamente de dos testigos, ¿ya? Y recién se declaraba como un hecho verídico. En cambio, en la resurrección de Jesús no hubo dos, sino muchos testigos oculares, quienes incluso registraron, ¿no?, en sus escritos, testimoniaron diciendo que ellos comieron, ¿no?, que les mostró las manos y los pies, lo tocaron, ¿ya? A ver, chicos, el hecho tal vez más importante por el cual nosotros debemos de creer en que realmente Jesús resucitó, es también gracias a Tomás. A ver, ¿quién se acuerda, chicos, de Tomás, de esa parte, de ese episodio? De que Jesús, ¿no es cierto?, cuando las puertas estaban cerradas, se apareció en medio de sus discípulos, ¿ya? Y les dijo, la paz con ustedes. Y, pues, mientras tanto, no estaba Tomás, ¿ya?, llamado el merizo. Y cuando, pues, ya no estaba Jesús y llegó Tomás, le contaron y le dice, oye, Tomás, hemos visto al maestro. Y Tomás se puso, mostró una actitud de incredulidad. Dijo que, ¿así? Pues yo no voy a creer. Tal vez, ¿qué tal vieron a un fantasma? Mientras yo no toque, yo no meta mi dedo en el agujero que le hizo los clavos, en otras palabras, no lo toque, no voy a creer. ¿Ya? Y a los ocho días nuevamente se apareció Jesús, ¿ya? Y con ellos estaba Tomás, con los apóstoles. Y Jesús le dice, ¿no es cierto?, Tomás, acércate, ven, toca mi mano, trae tu mano, mete de mi costado. Y Tomás no se atrevió, cayó de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Y, pues, este, Jesús le dice nuevamente, ¿no?, replica, Tomás, has creído en mí porque me has visto. Dichosos los que creen en mí sin haberme visto. A ver, este, está tomando la palabra Giovanni. Adelante, Giovanni. Profesor, quería hacerle una pregunta. Adelante. ¿Por qué Jesús o Dios decidió que Jesús vaya a Jerusalén o a Belén, que nazcan ahí, y no poder ser nacido, digamos, en América o en Europa, o en Asia o África? A ver, tranquilamente Dios hubiera podido elegir, sí, hubiera elegido Cusco, hubiera elegido, no sé, Japón, África. Y lo mismo seguramente nos estaríamos preguntando ahora, pero por qué nació en América, por qué no nació en Estados Unidos, por qué no nació en otra parte. Entonces, dentro de la libertad de Dios, ¿no es cierto?, ya estaba, pues, ya él eligió libremente, libremente este lugar, ¿ya? Y también eligió libremente a la Virgen María para que sea su madre, ¿no? Entonces, eso corresponde a la libertad, ¿no?, de, con que Dios tomó dónde y cómo iba a nacer su hijo. ¿Ya, Giovanni? Bien. Ok. Ahora, este, también podemos decir, pero ¿por qué nació en una chocita? ¿Por qué no nació en la casa de Pilato, en la casa de Herodes, no?, en el palacio? Seguramente, pues, en este caso, la gente pobre, ¿cierto?, normalmente tiene el corazón abierto, necesita de alguien, necesita de alguien que le proteja, que le escuche, que le resguarde. Por eso, seguramente, los que se enteraron primero del nacimiento de Jesús eran precisamente los pastorcitos. Y no es así que primero se enteró, a ver, gente importante de ese entonces, ¿no? Entre paréntesis, ¿ya? Bien. Muy bien, muy bien, chicos. Prosigamos entonces. A ver, Giovanni, tú mismo, hijo, ayúdame, por favor, con la prueba, número tres, el martirio de los apóstoles. El martirio de los apóstoles. Doce hombres cobardes estaban de repente dispuestos a sufrir humillación, tortura y muerte. En la historia del comportamiento patológico, nunca se había, nunca ha sabido que una persona estuviera dispuesta a dar su vida por lo que él o ella sabía que con certeza que era una mentira. Aún así, pensáramos que se lucieron de acuerdo para mantener el secreto. ¿Cómo pudieron mantenerse los doce y aún los cimientos? Ya, hasta acá nomás, Giovanni, hasta acá nomás sigue, gracias. Ya, a ver, a ver, chicos, acá lo que nos está indicando, a ver, lo más importante es, a ver, antes vamos a escuchar a Facundo. Facundo, adelante. A ver, chicos, lo que nos está diciendo en el texto, vamos a resumirlo, es lo siguiente, de que, a ver, los apóstoles, cada uno de ellos, eran personas de carne y hueso como nosotros, tenían su familia, muchos de ellos su trabajo. A ver, ¿una persona normal sería capaz, sería capaz de mentir a costa de su vida? No creo, ¿no es cierto? O en otras palabras, que ellos, a ver, si es que hubiesen sabido, si es que hubiesen sabido, hubiesen sido testigos oculares, de que Jesús no resucitó, ¿ya? Vamos a ponernos en ese caso, ¿ya? Y vamos a suponer que los apóstoles sabían de eso. Ellos hubiesen mentido, ¿no? Hubiesen mentido por sus vidas, ¿no? O sea, a ver, si mientes, igual vas a morir. A ver, ¿sería capaz una persona ocultar una verdad, ¿no? Siendo más fácil decir la verdad en este caso. Algo, a ver, no se entiende, ¿verdad? Fíjese, pero los apóstoles estaban dispuestos a morir, a morir por él. Estaban dispuestos, sabían que eran testigos presenciales oculares, estaban convencidos, lo vieron a Jesús resucitado. Por eso estaban dispuestos a morir. ¿Uno puede estar dispuesto a morir por una mentira? No creo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, aquí, esta es la prueba más fuerte, chicos, más grande. ¿Ya? Vamos entonces a leer la prueba número 4. A ver, adelante, Facundo. Este evento se ha encontrado en el mundo y por numerosos historiadores confiados. Historiadores como Josefo. 37, 110, después de Cristo. Ignacio. Los numeritos ya no, ya no dijo. Así el texto nomás. Ya. Cristina Marte y Tertuliano. Estuvieron convencidos de la autenticidad de la resurrección. Los escritos valían los relatos de los escritores bíblicos, quienes conforme a los teólogos bíblicos, registraron el evento tan temprano como en el año 27 d.C. y no más tarde del año 64 d.C. Además, otros historiadores del primer y segundo siglo, incluyendo a Cornelio, Tácito, Setonio, Plinio, Plinio II y Luciano de Samosata. Reconocieron el impacto que este evento tuvieron sobre la gente de esa época. Mira la trascendencia de este escrituoso histórico que aún toda la cultura civilización ha sido afectada. Debido a ello, el tiempo fue dividido en antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Jamás encontrarás que el tiempo se divida antes de Buda y después de Buda, o antes de Roma y después de Mama. O Confucio, Krishna, Maharaj, Dala, Lama, José Echmit, Marquia, Guadalupe, etc. Gracias, Facundo. A ver, chicos, ¿qué nos está diciendo el texto? Dos cosas importantes. Que este hecho ha sido registrado por historiadores creyentes y también no creyentes. ¿Ya? Y más abajo nos dice que el hecho de la resurrección de Jesús es un hecho universal, es un hecho histórico que jamás una persona ha marcado de esa forma a tal punto de que la historia se dividió en un antes y en un después. ¿No? Antes de Cristo y después de Cristo. ¿No? Por ejemplo, a ver, vemos Mahoma, el fundador de la religión islámica, ¿no? Confucio, Krishna, acá nos indican varios nombres de personajes renombrados que quedaron solamente como tales, como héroes, como personas ejemplares, honorables, y por eso tienen muchos seguidores. Pero ninguno de ellos como Jesús. ¿Ya? Ninguno de ellos como Jesús. Entonces, chicos, acá nosotros tenemos suficientes razones para sentir, para creer que Jesucristo realmente resucitó. Y su resurrección nos demuestra su divinidad. ¿No es cierto? Ya estamos viendo claramente, nos estamos poniendo incluso en el otro lado de que no hubiera resucitado. ¿No? A ver, chicos, para finalizar. A ver. ¿Cuántos guardias pusieron, chicos, en la tumba? ¿Se acuerdan? Pusieron dos guardias, ¿no es cierto? Uno a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Ya? ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que los apóstoles no se roben, supuestamente, el cuerpo de Jesús y hagan creer que resucitaron. ¿Ya? Y luego, la escritura dice, pues, ocurrió una especie de terremoto. ¿Ya? Un sacudón. La piedra, ¿no? De dos toneladas se movió. Y en ese instante, los guardias, pues, ante la sombra, ante ese hecho divino, que quedaron como muertos, como desmayados. ¿Ya? Y fueron, pues, a avisar lo que presenciaron a las autoridades judías. Y, como sabían que ellos estaban diciendo la verdad, les taparon literalmente la boca. Les dijeron, ustedes van a testificar lo contrario. No lo que han visto. Que mientras ustedes dormían, sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo de Jesús. Así van a testificar. Y a cambio, les vamos a dar esta cantidad de dinero. O sea, los sobornaron. Los guardias fueron sobornados. Y, entonces, este testimonio, dice, dice la Escritura en el Evangelio, corrió hasta hoy. Hasta hoy se cree entre los judíos que es así. ¿Ya? Por eso ellos no creen, pues, en Jesucristo. No creen que resucitó. Por eso dicen que, como no resucitó, es simplemente un profeta. Una persona, este... Un maestro en moral y en ética. Y... Para algunos incluso es un... A ver... Es todo lo contrario. ¿No? Bien. Bien, chicos. A ver. ¿Tienen preguntas hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algún alcance? Bien. Entonces, si no hay, vamos a terminar, chicos. Aquí esta parte. Igual les voy a dar este video tips para que transcriban rápidamente. Y lo puedan subir inmediatamente a la plata.